...parlamentario popular en el Congreso. Gracias, señora presidenta. El Falcon está para llegar a tiempo a Bruselas después de la sesión de control, no para ir a concierto en Benicasa. Señor Iglesias, señora Calvo, escuche esto. Con lo que gastan en asesores, con lo que gastan en asesores, se pueden pagar 65.000 ingresos mínimos a 65.000 españoles. Ahí tiene por dónde empezar. Pero ¿les queda algún amigo a usted, señor Iglesias, y al señor Sánchez, por colocar? Porque el empleo se hunde en toda España, pero se dispara en la Moncloa. Tenemos el gobierno más caro de la historia y no nos está sirviendo para absolutamente nada. Señora Calvo, ¿qué se siente al gobernar codo con codo con un partido imputado? Bueno, a usted no le es ajeno porque ha formado parte de un gobierno como el de Andalucía, donde se han robado 700 millones de euros a los andaluces. En Podemos, para hacer carrera, tienes que haber estado imputado o condenado Isa Serra, Sánchez Mato, Mayer, Juan Madelolmo y Echenique, que no tiene entre sus hobbies el de pagar impuestos. Cuando a alguien le condenan, se le expulsa. En Podemos se le da un cargo. Señor Iglesias, ¿qué hacían dirigentes de Podemos manifestándose contra la señora Ayuso? ¿Por la mañana de manifestación y luego a comer al barrio Salamanca? ¿Por la mañana a las barricadas y luego a las mariscadas? Señor Iglesias, ahora que dice usted este Gobierno, y les debería dar vergüenza a todos los ministros, trata mejor a Bildu que al Rey. Tendrán que explicar por qué impiden al Rey hoy viajar a Barcelona el próximo viernes, porque no habrá Bruselas donde esconderse. Y, señor Iglesias, ¿cómo va a acabar usted con la monarquía? Si dese la vuelta, intentó acabar con el rejón y ahí le tiene, sentado. Sáquese un rato entre sus ocupaciones y ocúpese de los ERTE que no se cobran, del ingreso mínimo vital que no se cobra y de los autónomos que están en la cuerda floja. Gracias. Gracias.